Yo creo que lo puedo ver con speed, o no hay comando speed aquí. Speed. Velocidad a 221. No, sí, subo hasta 270. Y solo con 165 FPS. Qué raro. Extraño, sinceramente. Uy, no la tiene. Sniper vs Nemesis. Voy a votar que no. Alguien puede ver el Discord y decirme por las skins. ¿Qué te cuesta ver un video en YouTube? Mejor. ¿Qué es más fácil para los que tienen menos FPS, no? Pues ya tenía un chingo, pero ajá. No sé de algo auto, solo sé que fui con un amigo a otro servidor a practicar y me dijo que en GC con menos FPS sea igualmente. Sí es que hay algo raro ahí, sinceramente. Puedo regalar una suscripción. Problema, no tienes plata. O sea, esto no es normal. O sea, esto no es normal. Esto es full GS, no es el doble dupe, solo es dupe normal. El doble dupe sería así. Lo que no sé si eso afecta realmente al dupe original. Como que no quieres bien o algo así. El tema del video de YouTube es que no sale la solución. Es que está bien explicado y tú no sabes cómo ponerlo. Ese es el problema. Porque hasta un mono podría instalarlo, seamos honestos. Todos los aquí presentes sabemos cómo instalar skins. Creo que sí está un poco limitada la velocidad cuando lo haces manualmente. O sea, esta velocidad sería como unas tres veces más rápido en LS. Uy, choqué. Y nadie me sigue, no sé por qué. Está como un poco lamentable el asunto ese. Sí, esta velocidad es artificial, sinceramente. No me gusta. Creo que el paracaídas afecta un poco. Y eso lo es malo, bueno. Yo creo que es algo malo para mí al menos. Pues creo que sí entorpeza la forma original de hacerlo. Como que llegas como a un máximo de velocidad o algo así. Y ahí no pasas por culpa del auto-strap ese que te da como un máximo y tú no puedes superarlo. Creo que funciona así, no sé. Porque estoy seguro de que... Qué feo es ese zombie. Que en el LS lo hago unas tres veces más rápido que eso. Siento yo. Sí, cambiar de skins es exageradamente fácil. Sí, sí, sí. Le interés copiar y pegarme a veces el nombre igual. Claro, ¿cuándo muestras tu bello rostro? Si estoy un millón de bits, muestras tu cara. No, si haces eso, jodes la economía de Argentina. O sea, miren. Un solo giro. Y ya tengo esta velocidad. Es extraño. Este es el modo. Este no es porque no lo puedo matar. Ah, porque es Nemesis, tal vez. Si hay una respuesta correcta. Sin visión nocturna. Pues yo miro bien. Ah, su madre se ve clarito. ¿Ganamos? Sí. Impresionante. Pensé que era una típica visión nocturna que solo es como un área redonda. Pensé, pero no. Ahí hay como un secret, ¿no? Sí, como que me rechazó. ¿Cómo entro? Ahí. ¿Alguien sabe? En la caja. Es igual que el de L.S. Nada nuevo. Nada innovador. Ah. Ok. Compramos aquí y nos aprovechamos de los AFK. Triple. Triple. No triple. Uy, se me acabaron las balas. Ya tengo 6.000 amopacks. Y creo que cuando entré tenía como 5.000 y algo. Y no he hecho nada. A ver, un hit. 52 amopacks. Espero que no me miren ellos a mí. Si no. No voy a tirar bomba de proximidad porque me puede delatar sinceramente. Arriba. Pues sí, ya estoy aquí, Carlos. De ley tarde. Yo tengo 4.000 amopacks. Pues no es mucho. Para un vicioso como tú. Uy. El admin dijo, oh, random secret room. ¿Será que no se lo sabe? Aquí está. Se me acaban las balas. ¿Cómo odio a los admins? ¿Quién no? Ahí creo que se activa la sangre. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. No sangre. Me contagio desde aquí. No puedo comprar antídoto. Bien. Uy. Se fue. No. Está durmiendo. Z, 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 z. Z. No. 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 Lo que me ocurrió Me preocupa es que el admin está inspectiendo Y si no se sabe el secret Seguro él va a esperar a que yo me meta Y él descubrirlo Y eso es un gran problema Mejor que siga siendo un secreto ¿Acaso nadie sabe el secret? Creo que no Eso es mejor Eso es lo mejor